Buena noche celebró por todo lo alto dos años de éxito. Gracias a cada uno de los que nos acompañaron a celebrar el éxito de Buena Noche. Dos años de éxito. Buena noche por Teleuniverso Canal 29. Algo importante, algo bonito para que ustedes sientan y conozcan lo orgulloso y lo alegre que estamos con estar en Teleuniverso Canal 29.